Y mirándote a los ojos Hola amigos y amigas de youtube Como estamos y en este día tenemos mucha información Pero bien peluda de que hablar Así que señores sin tantas Babosadas de mole con todo Muy bien en primer lugar siguiendo con el desafuero De Beto Romero El abogado de ese maje no paró de hacer el ridículo Y de decir ridiculeces Porque según ese maje Alberto Romero no tenía ni un carro Así como se los mencioné en el video pasado Y también salió a decirle que Él no tenía propiedades Y que solamente tenía como un pequeño apartamento Y que solamente tenía como dos centavos en sus cuentas bancarias Sí señores hasta nosotros teníamos más dinero que ese sandillón Dejiendo a Alberto Armando Romero Rodríguez A quien se le acusa De los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Alberto Armando Es hijo de una enfermera y de un profesor allá de la ciudad de Cujutepec Es un hombre que viene de las entrañas del pueblo Me dio la oportunidad de defenderlo a raíz de unas diligencias Que se iniciaron en la Corte Suprema de Justicia Ya un 30 de abril de 2022 A las 12 y 30 del mediodía Donde le congelaron sus cuentas Que no llegan ni a 700 dólares Hay una cuenta que tiene 5.34 centavos No le congelaron carro porque no tiene carro Y le anotaron preventivamente su casa Su casa que mide 93.93 metros cuadrados Pero sí señores En el transcurso de todo el fin de semana Salió a la luz Las propiedades de Beto Romero En donde unos dijeron De que en la fiesta que organizó ese sandillón Estaba nada más y nada menos Que la Cristina Cornejo del FMLN Y eso me recuerda que desde hace bastante tiempo No hemos tenido noticia de esa señora Pero bueno No voy a decir de que La que aparece en ese video Si es la Cristina Cornejo O si no es la Cristina Cornejo Porque después van a decir De que yo les estoy dando información falsa Así que ustedes mismos saquen sus conclusiones ¿No es eso? No les voy a decir de que están Aquí es Pero si señores aquí les va un pequeño resumen de la lujosa vida de Beto Romero que según aquel señor no tenía la gran cosa Pero ahora la pregunta es como le hizo para transportarse Beto Romero a las 11 de la noche en el día en que se lo llevaron de las patas Pero antes de eso muchas personas han comentado que Rodrigo Ávila y Portillo Cuadra desde hace bastante tiempo ya no han llegado a la asamblea legislativa O sea como pudieron descuidar a esos majes Romero inició como ordenanza en la alcaldía de Cojutepeque, luego fue diputado suplente y en el 2006 tomó posesión como propietario Llegando incluso a vicepresidente de la asamblea en tiempos en los que recibía onerosos montos en bonos, canastas navideñas y hasta 257 mil dólares en viáticos para sus diferentes viajes Estamos hablando de 94 viajes, o sea que no pasaba en la asamblea legislativa este señor Y un monto erogado solo de viáticos de 257 mil dólares Perdónenme pero esto cae en lo absurdo, en lo obsceno y no sé que otras palabras darle Pero si señores el desafuero le llegó a ese maje a pesar de todas las chillazones de sus compadres Así que señores dejen en los comentarios que piensan ¿Será que los diputados de Nuevas Ideas hicieron lo correcto en desaforar a Beto Romero? ¿O será que nosotros deberíamos ponernos a la par de ese sandillón y decirle que Beto Romero en realidad era una persona inocente y que no se había robado ni un centavo? Somete a votación el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Alberto Armando Romero Rodríguez Quienes estén de acuerdo, favor votar Se cierra la votación con 78 votos a favor, queda aprobado En consecuencia y con base a lo establecido en los artículos 139 y 140 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa Se declara que hay lugar a formación de causa en contra del diputado propietario de esta Asamblea Legislativa Alberto Armando Romero Rodríguez Ya valió madres entonces eh Y por si no tuviéramos más ridiculeces la Rosy Romero siguió defendiendo a su familiar Porque si señores los dos llevan el mismo apellido Romero Y es que ella salió a defender otra vez a ese maje Y es que primero salió a decir de que esto es una cortina de humo Y que Beto Romero solamente tenía hambre y que se lo llevaron de una forma injusta Y ahora salió a decir de que Beto Romero solamente cometió un pequeño error O sea, un error que todos nosotros podemos cometer Cuando nosotros decidimos concurrir con nuestros votos No es que estamos abandonando a una persona Es porque nosotros estamos siendo coherentes de nuestro discurso Y por supuesto de nuestras acciones Por ahí se han aprovechado como siempre Como siempre se caracterizan los cian De aprovecharse de un errorcito Y ya comienzan a divulgar porque no tienen argumentos sólidos Por ahí se han aprovechado como siempre Como siempre se caracterizan los cian De aprovecharse de un errorcito Y ya comienzan a divulgar porque no tienen argumentos sólidos ¿Qué pendejadas están diciendo? Pero la diputada Alexia Rivas se la dejó ir sin vaselina y sin saliva A esa señora Y es que como escuchamos anteriormente Y también en anteriores videos Para esa señora Beto Romero es una pobre víctima Y que no sería capaz de hacerle daño a una persona Y tampoco sería capaz de robarse un centavo Pero sí señores Días antes del desafuero Los familiares de ese señor Podían hacer todo lo posible para demostrar lo contrario Pero mejor decidieron huir de este país Voy a hacer referencia a las palabras que la diputada Que me antecedió Manifestó hace unos minutos Donde ella dijo Yo no estoy en contra de la corrupción No sé si ustedes lo escucharon Yo sí lo escuché La diputada Rosa Romero dijo Yo no estoy en contra de la corrupción Con razón Defiende corruptos Toda la razón diputada La gente no se deja engañar Usted habla de nuestro gobierno De cómo nuestro gobierno Le entregó paquetes alimentarios a la gente Pero bien que los anduvo repartiendo en la campaña ¿Verdad? Y no diputada Tres años no han alcanzado Para arreglar el desastre Que ustedes nos dejaron Usted dice que el pueblo es inteligente Y a la vez les dice Ciego simplemente Pueblo salvadoreño Porque ustedes No quieren tener ya más diputados de arena Ni del FMLN Si los que huyeron Fueron las esposas Y la hija del diputado Romero ¿Por qué no le llamó para que vinieran? ¿Por qué entonces no le llamó Y permitió que se escaparan por Dios? ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Y hasta a la vez Río Salió a defender a ese maje Y solamente escuchen La justificación que dio esa señora Y es que para esos mages El temperamento de Beto Romero Es demasiado agresivo Así que como se les ocurre A los de la fiscalía Y también a los de la PNC Interceptar a Beto Romero De esa forma O sea Con justa razón Beto Romero Reaccionó de una forma agresiva En contra de esas personas Porque obviamente Él ya era así Otro caso Lo cierto es Que no le habían quitado el fuero Entonces En teoría Se supondría Que no debería haber sido detenido ¿Verdad? Yo creo que el diputado Recibe Una provocación A la cual Ya se sabía Cómo iba a responder Porque ya se conoce El carácter de este diputado Una Persona Dulce Que habla tierno Y pausado ¿Verdad? Ya sabían A quién iban a provocar Y justamente El diputado Cae en la provocación ¿Verdad? Precisamente Por el tipo de carácter Que él tiene Y si señores Yo no sé Si reír O ponerme a llorar O tal vez Sentir un poco De pena ajena Porque solamente Vean Que tremendo Ridículo Hicieron los aveneros Y es que si señores Yo no sé Cómo comentar Este video Me he quedado Completamente Sin palabras Son como un montón De sentimientos Contándose Al mismo tiempo Primero Me dan ganas De reírme Por lo que acabo De ver Y a la misma vez Me da como un poco De lástima Un poco De pena ajena Pero bueno Ustedes Vean este video Y ustedes mismos Saquen sus propias Conclusiones El mensaje Del futuro Presidente De la república Licenciado Joel Sánchez Espera bailar Todos Hombre ¿Cómo están? Levanten Estas manos Areneros ¿Quién dice? Procedo por la patria A bailar Hombre Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Y en otras tonterías Este maje Que no me acuerdo El nombre Ha escrito Un libro Hablando De los seguidores De Nayib Bukele Si señores Que tan frustrados Deben estar Todos Estos majes Que se han tomado Todo el tiempo De el mundo Para escribir Un libro Y atacar A Nayib Bukele Y a todos Sus seguidores O sea Después Están diciendo De que Nayib Bukele Quiere atención Y estos payasos Están haciendo Estas babosadas Por eso Por eso es que yo te digo Que yo quisiese creer Que son encuestas pagadas La aceptación popular De Bukele Porque de no ser así Si la aceptación popular Que tanto tienen ahí Bukele Es genuina Ignorancia pura Como pueblo Son ignorantes Y decepcionantes A la vez Aquí tengo Mira Aquí tengo Aquí tengo Este librito Que mira Aquí 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 le he puesto Para callar Pocas Ah que por cierto Este nombre Que tengo aquí Yo Entre paréntesis Es un nombre 100% original mío Que me lo inventé Que es el nombre Científico Que yo les he dado A los seguidores De Bukele Hasta Golondropitecus Cerotus Ese es el nombre Científico Que yo les he dado A los seguidores De Bukele Golondropitecus Cerotus Ese es el nombre Científico Que yo me inventé Para esas personas Mira Podemos entender Que en sí Yo repito Que las personas Que apoyan Funcionarios públicos Del Salvador Así A lo bestia Como lo hacen Los seguidores De Bukele No son dignas De respeto No son dignas De respeto Algunos Por mi parte Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Y siguiendo Con más tonterías Y es que Escuchen las tonterías Que salieron A decir Estos mages Y es que Según estos Tragamonas Nayib Bukele Viajó para los Estados Unidos Pero no Para reunirse Con los ejecutivos De Google Solamente Eso fue Una excusa O mejor dicho Para estos mages Eso es Una gran mentira Y que Nayib Bukele Viajó para ese país Para reunirse Con los de la Interpol Porque ya le quieren Caer encima A Nayib Bukele Si señores No sé Que les pasa A estos mages O sea No los voy a putear Ni les voy a decir Absolutamente nada Y es que No sé Que es lo que les pasa No sé Que es lo que tienen Porque dicen Esas Como les digo No sé Qué decir Vino a rogarles A contratar Los servicios De Google Eso es todo Bueno Según hay otra Información De la que se corre Que esa es la mentira Que está tirando Pero que el que lo mandó A llamar Es la Interpol Interpol Le mandó Una citación Porque ya lo están Apretando Y ahora Escuchen A este par De tragamonas Con coyoles Que salieron A decir De que ahora En El Salvador Se vive Una completa Dictadura Y que ahora La frase es Ver Oír Y callar Y que en el pasado Todos Todos Pero absolutamente Todos Teníamos derecho A expresarnos Libremente Y que nadie Nos iba a hacer Absolutamente Nada de daño Y que podíamos expresar Todos nuestros sentimientos En las calles Y que podíamos ir A cualquier lugar De El Salvador Pero lastimosamente Todo eso Acabó por Nayib Bukele Y por esa razón Estos mages Van a eliminar El régimen De excepción El estado de excepción Se tiene que quitar Porque es ilegal Simplemente Es ilegal Hay que quitarlo Y luego Nos vamos a pegar Al reglamento Vamos a pegarnos A nuestra constitución Hay que reconstruir Nuevamente Nuestros órganos Importante De nuestro país Para poder Impartir Nuevamente Democracia Al pueblo Así como decían Por ahí Ver, oír y callar Pues ese es el lema Que ahora ellos Están utilizando Porque si la gente habla Hay represalias Con las personas acá Y está comprobado Y no sabemos Hasta qué punto Va a llegar este gobierno Por su ambición de poder Y su ambición De manejar Todas las instituciones Públicas Estamos ante personas Totalmente corruptas Que hasta la vez Ahora han mandado Todo el montón de troles Para que nos vengan a putear Y ellos piensen Que nosotros Nos vamos a quedar Calladitos Aquí se hodieron Porque aquí Los vamos a recetar También Tras que los van a bloquear Se van a ir Con dos, tres puteadas Pero hay que hacerlo Cuando te enfrentas A un grupo de burros De mula Hay que hacerlo Y hay que atacarlos Con la misma Con la misma arma Un pendejo Un pendejo Y ahora escuchen Esta otra estupidez Y es que este cara de mona Está pidiendo Que a los 60 diputados Que van a sacar Los areneros Para las próximas elecciones Van a tener que eliminar De forma democrática Y sin tantas babosadas Al partido Nuevas ideas Y también al partido Gana Si señores Los van a eliminar De forma democrática Y también están pidiendo De que todas las personas Que han seguido A Nuevas Ideas Los expulsen De este país Si señores Que democracia Se lo voy a pedir Empezando por nuestra presentadora De ahora Ondina Ramos Que si Al ya estar ahí Que tienen que hacer O debatir ahí O derogar Como se llame Como se tiene que decir Para que esta Esta rata De Nuevas Ideas Tiene que desaparecer Gana Y que estas ratas Nunca más vuelvan A pertenecer A otro partido Que lo saquemos Totalmente fuera Para que se vayan Para otro país Y ojalá Ojalá Miren Miren Pucha botones Y esto va para ustedes Hijos de su madre Y perdón Ondina Pero hijos de su madre No sean tan descarados Basura Da pena Ondina Si tu ves Los troles O la foca Todas Todas Dicen Viva Bukele Pero yo vivo en los Estados Unidos Todos viven afuera del país Y así Quien no va a decir Por hacerle daño al pueblo Que le pasa A ese estupido Y si señores Será mejor Que nos pongamos A llorar Todos nosotros Porque si señores Lamentablemente Si Nayib Bukele Queda nuevamente Como presidente Para las próximas elecciones Este cara de mona Ya no va a volver al país Si señores Dejen en los comentarios Que piensan Si Nayib Bukele Vuelve a quedar Como presidente Lastimosamente Este maje Ya no va a volver El Salvador Y yo que tenía Unas grandes ganas De conocerlo A mí no me interesa Si este queda Yo no voy a regresar A El Salvador No hay problema Si yo puedo De entrar y salir A cualquier país De Europa Oiga Puedo irme para Europa Suramérica El mismo clima Las mismas playas Ricas Con esa agua Calentita Porque eso es lo que Yo ando buscando Yo no tengo necesidad De ir a El Salvador Y ustedes bocas estúpidas No me pidan Que vayan a El Salvador ¿A qué vamos a ir? Si allá no le podemos Hacer daño Como le estamos Haciendo daño Desde aquí Aquí tenemos libertad De expresión Entonces Usted que está acá Deje de estar apoyando Tontería Váyase Mucha gente te odia Yo sinceramente No te odio No te conozco Lo suficiente Como para odiarte Pero sí que Debo decirte Que eres gilipollas Y siguiendo Con más Con más Y con más Chilladeras Creo que no es necesario Explicar Lo que estos mages De Ronald Omaña Y Fortín Magaña Han dicho En esta ocasión Y es que Como les he venido Repitiendo En varios videos Estos mages Tienen la de Nayib Bukele En la punta De la boca Porque en todas Las entrevistas Que estos mages Salen a dar Siempre salen Hablando de Nayib Bukele De que aquí Es una dictadura Y que Nayib Bukele No debería Relegirse Y que los troles Y que Nayib Bukele Se está gastando Un montón de dinero Para desprestigiar A los de la oposición Bueno Creo que ustedes Ya saben El tremendo discurso Que salen a decir Estos payasos La república La república Ya no existe Nadie quiere Ir en dictadura Pero aquí lo que hay Es una dictadura Aquí no hay otra cosa Si aquí La constitución De la república El presidente La viola A la hora que quiere Va a ser candidato A la presidencia Ahí persigue A me ha dejado A Alex A Estados Unidos Lo demanda él El presidente Demanda a Alex Y van a acosarlo Hasta allá No si tanto José Miguel Y yo Estamos aquí Lo que pasa Es que estamos dispuestos A llegar hasta Las últimas consecuencias Es cierto La dictadura La que rompió la ley La que rompió la constitución La que destituyó A los jueces La que deshizo La policía nacional Civil Y la sustituyó Por una nueva guardia Pretoriana Esta dictadura El general Pinochet En Chile Cuando decían Que era dictador Se burlaba un poco Diciendo La nuestra no es dictadura En todo caso Dictablanda Bueno Eso serán bromas O habrán sido bromas Del general Pinochet Como también bromas Del señor Bukele Fue decirse El dictador más cool del mundo En algún momento Probablemente me van a terminar Matando Claro que sí Y si usted me dice Que a mí no me han amenazado Está equivocado Enfrente de mi casa Y con frecuencia Está parado un carro De la policía Y otro carro Que no es de la policía Sino que Bueno es de la policía Seguramente Pero no tiene placa De la policía Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Y sí señores Después de mucho Y de mucho tiempo Tenemos noticias De el chiquillo Pendejillo Y es que según Ese maje La fiscalía Ha puesto en peligro Su dignidad Y también La de toda su familia Y que él Tiene miedo Que los troles En algún momento Lo lleguen a atacar A él Sí señores Para estos majes Los troles No existen Escuchenlo bien Para estos majes Los troles No existen Entonces ¿Por qué razón Este maje Le tiene miedo A esas personas Que no existen? Dice que Mi situación legal Pues yo soy una persona Indocumentada Tengo un parol Con migración Estoy llenando Papeles Pruebas Porque sí He tenido amenazas De secuestro Por parte del gobierno Pero como Tenemos un ejército De cinco mil Diez mil troles Que pasan inventando Perfiles Amenazando Guerras psicológicas O sea Todos mis derechos Están siendo Completamente violados No tengo derechos De nada De defensa Tienen mi dirección Han publicado Mi nombre Apellido Han puesto en peligro A mi familia O sea Realmente pues Han puesto Tamiduy O sea Lo han publicado Y según ese maje Él no entiende El por qué razón Nosotros no podemos creer De que aquí en El Salvador No existe Una dictadura Y sí señores Estos mages Se llenan la trompa Se llenan el hocico Diciendo de que Nayib Bukele No respeta La libre expresión Y que ataca E insulta A las personas Que piensan diferente Pero sí señores Solamente escuchen La respuesta Que dio El payaso De Fortín Magaña Cuando una persona Salió A restregarles La cara O sea Una persecución Terrible Y yo no entiendo Cómo es que dicen Que no hay dictadura El mismo Indio Omar Que hace unos meses Hablaba Maravillas de Bukele Ya no le da Mi otro Roberto Silva Tiene que andar En el pasto En la quebrada En una quebrada Que hay en Chalate En unos ríos Tiene que andar Transmitiendo Porque ya no le da Voy a Deme espacio Solo voy a referirme A Terri Ayala Que dice Yo los creía Que eran más serios Que porque pierden Tiempo con gente enferma Por ejemplo La señora que nos insultó O señor No sé qué es Porque como normalmente No dan el nombre La señora o el señor Que nos insultó ¿Usted cree que va a salir A la calle A dar la vida Por Bukele Si a Bukele Se lo llevan preso Los tringos No hombre No lo va a hacer Un pendejo Un pendejo Y según Y según Y a los del Y a los del De lo constitucional El tribunal Comíamos pollo No lo están pasando Como debería O sea No lo están pasando Las noticias No lo están pasando El gobierno Trata de ocultar Este tipo de situaciones Y le da más realce A hacer un poco de circo Circo sin pan Y este otro maitro Salió a chillar Por el tema Del bitcoin Diciendo de que Es ridículo Usar la tecnología Y mirar Hacia el futuro Y que eso Nos va a traer Caos A todos nosotros Y también Salió a chillar Por el tema Del fodes Diciendo de que Como es posible Que Nayib Bukele Les haya quitado El fodes A los alcaldes Y que eso Lo utilizaban Para las campañas Perdón Para ayudar A la población Entonces ¿Qué queda? Queda lo que tenemos Un gobierno Que inventa Soluciones mágicas Y medio locuras Como el tema Del bitcoin Bono volcán Activos digitales O sea Innovando en el mundo Cripto que todos sabemos Que es un mundo De fraudes De lavado de dinero Especulación Entonces Buscar la solución Ahí nos dice claramente Que el gobierno No es la solución El gobierno Es el problema Sin importarle Que los organismos Serios como el fondo Le digan que está En una situación De deuda Insostenible Hay que decir algo Kenia Si han habido ajustes Del gobierno De la pandemia Para acá Pero cuáles son Esos ajustes Uno En los comentarios En los comentarios Si en realidad Beto Romero No tenía Su propia casa No tenía Su propio vehículo Y que no tenía Ni un centavo En su cuenta bancaria Y por esa razón Nosotros deberíamos Hacerle donaciones Porque tú lo digas Vete a tomar por culo Hombre Pero con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento De este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¡Chau!